La madrugada del 29 de noviembre de 1981, la guardia costera recibió un pedido de ayuda de uno de los barcos anclados en la californiana isla Catalina. Una mujer había desaparecido en medio de la noche y los ocupantes del barco no tenían noticias de ella. Esa mujer no era nada más ni nada menos que Natalie Wood, actriz estrella del Hollywood de los años 40, 50 y 60. Natalia Nikolaevna Zakarenko, hija de inmigrantes rusos, nació en la ciudad de San Francisco en 1938. Su padre era alcohólico y su madre tenía una ambiciosa necesidad que su hija fuera famosa. Determinada a convertirla en estrella, la sometió a abusos psicológicos a causa de los cuales sufrió fobias, paranoias y ataques de pánico. Este deseo tal vez se originó porque un día, estando embarazada de Natalie, una anciana en la calle le leyó las líneas de la mano y le dijo que su hija sería una gran estrella pero que debería tener mucho cuidado con las aguas oscuras. Con tan solo cinco años apareció por primera vez en el cine en la película Happy Land de 1943, dirigida por Irving Pichel. Se dice que caminando con su madre por las calles de Santa Rosa donde vivían y se rodaba la película, esta le dijo que se acercara al director y le cantara una canción. La gracia de la niña encantó a un productor y le ofreció un pequeño papel en la película. Tres años más tarde la eligieron para otro pequeño papel junto a Orson Welles en Mañana es vivir. En 1947, cuando tenía nueve años, tuvo su primer papel protagónico en Milagro en la calle 34, película ganadora de tres premios Oscars y en el que Natalie interpreta a una niña escéptica amiga de un hombre que afirma ser Santa Claus. Con este film se consagró como la estrella infantil del momento. En 1949, durante el rodaje de La Promesa Verde, un puente sobre el que se rodaba una escena se derrumbó y Natalie estuvo a punto de morir ahogada. Además, se quebró la muñeca por la cual le quedó una deformidad ya que su madre, para no perjudicar la carrera como artista, se negó a que recibiera tratamiento médico. De este accidente le quedó el miedo al agua. La crueldad de su madre era tal que durante el rodaje de una escena llegó a arrancarle las alas a una mariposa para que su hija se conmoviera. A sus 12 años, Natalie era el único sostén de la familia y al salir de una prueba por la cual no fue elegida, su madre se lo recriminó diciéndole que no iba a poder comprarle a su hermana los zapatos que necesitaba. También se dice que fue su madre quien la entregó a Frank Sinatra para que tuviera un romance cuando ella tenía 15 años y el cantante 38. Un año después, la incitó a tener sexo con el director Nicholas Reitz, de 42 años, para obtener un papel en la película Rebelde sin Causa. Cuando el actor Kirk Douglas falleció en febrero de 2020, se rumoreó que fue él a quien la actriz se refería cuando afirmó que una vez fue violada en Los Ángeles por alguien muy importante de Hollywood. La actriz falleció y nunca reveló el nombre de esa persona. Antes de cumplir los 25 años, ya había sido nominada al premio Oscar en tres oportunidades. En 1955 como mejor actriz de reparto por Rebelde sin causa, junto a James Dean, y por mejor actriz principal en Esplendor en la hierba de 1961 y por Amores con un extraño en 1963. A finales de 1956 conoció a Robert Wagner, a quien admiraba desde que era niña. Él era ocho años mayor que ella. Según la biografía escrita por Susan Finstead, una noche, estando ya casada con Wagner y viviendo en una mansión de Beverly Hills, ella despertó y no encontró a su esposo en la cama, por lo que se levantó a buscarlo y lo encontró, teniendo relaciones con su mayordomo inglés. La escritora afirma que ésta habría sido la causa de la disolución del primer matrimonio. Cuando Natalie se casó, ya corrían rumores que Wagner era bisexual, aunque él siempre lo negó. Estuvieron casados dos veces, de 1957 a 1962 y desde 1972 hasta su muerte. A poco de finalizar su primer matrimonio, Natalie comenzó a salir con Warren Beatty, con quien se encontraba filmando Esplendor en la hierba. En 1969 se casa con el productor y guionista Richard Gregson y de quien se divorcia en 1971. Tuvieron una hija a la que llamaron Natasha. En 1972 vuelve a casarse con Richard Wagner. Él venía de tener un gran éxito protagonizando la serie Ladrón sin destino. Ella quedó embarazada de su segunda hija y durante la década del 70 sólo apareció en tres películas, pero hizo varias producciones para televisión. Entre ellas, una nueva versión de la famosa película de 1953, De aquí a la eternidad, por la cual recibió un globo de oro. Wagner volvió a encabezar otro éxito con la serie Los Hearts, junto a Stephanie Powers. El 27 de noviembre de 1981, durante el fin de semana de Acción de Gracias, el matrimonio partió de Los Ángeles en su yate Splendor, llamado así en honor a la película Esplendor en la hierba. Se dirigieron hacia la isla Catalina. Con ellos iban el capitán contratado para el viaje, Dennis Davern, y el actor Christopher Walken, que en ese momento se encontraba filmando con Natalie la película de ciencia ficción Brainstorm. La noche del 28 bajaron a cenar a un restaurante donde bebieron dos botellas de vino y dos de champán. Una mesera luego declaró que durante la cena los actores se estaban discutiendo. A las 10 de la noche regresaron al barco. De ahí en más, nada está claro, salvo las declaraciones de los protagonistas que no hicieron más que sembrar dudas de lo que sucedió esa noche en el Splendor. Lo cierto es que a la una y media de la madrugada, la guardia costera recibió un pedido de auxilio por una persona extraviada. Wagner declaró que se encontraba en la cubierta tomando vino con el capitán y que cuando bajó a la habitación se dio cuenta que su esposa no estaba. Además, faltaba el Prince Valiant, un bote inflable que utilizaban para trayectos cortos. Una testigo, Marilyn Wayne, que se encontraba en otro yate cercano al Splendor, junto a su marido, declaró que ambos escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio y seguidamente la voz de un hombre diciendo, ya vamos a ayudarte. Dijo que no le dieron demasiada importancia, ya que era común que en los barcos anclados se hicieran reuniones con mucho alcohol y lo tomaron como una broma de borrachos. El cuerpo de Natalie apareció a las 8 menos cuarto de la mañana flotando al lado de una roca cerca de la playa. La autopsia determinó que Natalie había muerto ahogada por accidente. Tenía algunas heridas poco importantes en piernas y brazos. La explicación fue que enojada por una discusión con Wagner se subió al bote inflable, en algún momento tropezó y cayó al agua. El alcohol en sangre, sumado a una chaqueta de plumas que al mojarse sumó peso, hizo imposible que Natalie pudiera subir de nuevo al bote. Las dudas comenzaron a rodar y muchos se preguntaban qué había llevado a Natalie a alejarse del yate, siendo que estaba alcoholizada, le tenía terror al agua y además sabía nadar muy poco. Wagner no contó en su primera declaración que rompió una botella contra una mesa y persiguió por todo el barco a Walken. Eso lo dijo después cuando se encontraron restos de vidrio en el piso, por lo que la perseguida también pudo haber sido Natalie. La policía tomó casi al pie de la letra la segunda declaración de Wagner y ajustó la investigación a esos dichos. Christopher Walken también cambió la declaración en la segunda oportunidad y su historia coincidió en cada detalle con la de su amigo. Wagner luego reconoció ante los investigadores que en el barco se había producido una fuerte discusión entre él, Natalie y Walken. En la década de los 70, la carrera de Natalie había entrado en decadencia y había realizado muy pocos trabajos. Su estado de ánimo no era el mejor, incluso tenía ansiedad y frecuentes estados de depresión, a diferencia de su esposo que se encontraba en su mejor momento. Natalie sostenía junto a Walken que más allá de la familia debía darle un poco más de importancia a la carrera profesional y en cambio Wagner quería que su esposa se dedicara casi exclusivamente a la vida familiar. Otra versión dice que no fue este el motivo por el que discutieron, sino que Wagner enloqueció al sospechar que Walken y Natalie tenían un romance. La policía cerró la investigación en 15 días. Sostuvo que se trató de un ahogamiento accidental. El capitán del barco cambió su versión luego de algunos años. Dijo que esa noche escuchó una fuerte discusión entre Wagner y Natalie. Luego se produjo un repentino silencio y Wagner subió a cubierta a seguir tomando vino con él. Después de un rato, bajó de nuevo al dormitorio y al subir, dijo que Natalie se había ido. Sin embargo, y según el relato del capitán, se negó a llamar inmediatamente a la guardia costera y también se negó a encender los reflectores para buscarla, argumentando que no quería causar un escándalo. En 2011 se reabrió el caso, pero no se llegó a ninguna conclusión y solo se cambió la carátula de la causa de ahogamiento accidental por ahogamiento y otros factores a determinar. Lana Wood, hermana de Natalie, señala en la actualidad a Wagner como el responsable de la muerte de su hermana. En 2018, la policía declaró a Robert Wagner persona de interés en el caso, una institución del derecho penal norteamericano que indica que una persona puede haber tenido que ver con un delito, un estadio levemente inferior a sospechoso. La muerte de Natalie alimentó el mito de película maldita a rebeldes sin causa. El actor principal, James Dean, había muerto en 1955 a los 24 años en un accidente de auto a poco de terminar de filmar la película. Salminio, que hacía el papel de amigo tímido de James Dean, había sido asesinado por un delincuente en 1976 cerca de su casa y ahora le tocaba a ella. La verdadera historia de lo que sucedió esa noche solo lo saben los ocupantes del espléndum.